Fuimos a concurrir, como habíamos dicho, para intentar correr y tratar de homenajear a Marcelo. Así que fuimos, concurrimos y pasamos un lindo día. Se llevó el auto que era de él, lo terminamos de armar el sábado como a las 10, 11 de la noche. Bueno, pusimos un esfuerzo grande porque el auto se lo entregaron el sábado a las 2 de la tarde, 3 de la tarde estaba acá. Y bueno, estaba todo desarmado y bueno, así que entre Gallegos, la familia de Muguerza y mi familia y todos los chicos del Galpón, hicimos un esfuerzo para ponerlo en marcha. Se puso en marcha, por lo menos para tenerlo presente y pudieron dar una vuelta despacito las familias de Sarrabales. Así que bueno, se logró ese objetivo que era el máximo que nos tomamos el sábado, porque el objetivo anterior era ir a correr. Pero a partir del sábado yo creo que estos homenajes hay que rendirlos siempre. Fue que llevara el auto y la familia pudiera dar una vuelta en su auto de su padre. Esteban, bueno, tenemos que hablar de la carrera, te tocó en lo que respecta a vos y a Coco, bueno, hacer podio. Sí, bueno, no tuvimos un gran día. Coco sí, viene haciendo un buen papel, ya viene preparándose para el campeonato, digamos, y viene acomodando muy bien él. Y bueno, nosotros no tuvimos un buen día. Primero se rompió el motor de Bauti y después, bueno, cuando en la misma tanda libre que salimos a salir, se me rompe el embralle a mí. Un embralle nuevo que lo trajimos el viernes por un tema de rotura, lo trajimos y lo hicimos nuevo. Y bueno, se volvió a romper y bueno, tuvimos que correr toda la carrera, clasificación, serie final sin embralle. Y bueno, fue bastante complicado porque, bueno, estos autos sí o sí hay que apretarlo para que se muevan. Y bueno, así que fue a que aguantara hasta donde pudiera y el auto aguantó. Y después tuvimos la rotura de Nico también, que no sabemos que él sí tenía un muy buen auto. Venía peleándolo a base y muy de cerca y bueno, lamentablemente también se paró. Lamentablemente que es lo que hace falta. Después Claudio hizo un muy buen papel, él tenía un problemita de patinaje en el auto, bueno, lo solucionaron. Después Ferny Bonjón, que es el debutante de la categoría, con el Fitte hizo un muy buen papel. Y bueno, después otro chico que atendemos acá también, que es de Serrano, de Delfino. Que armamos por primera vez el auto, bueno, llegó tercero atrás mío. Así bueno, contento por un lado y bueno, y a trabajar de vuelta para solucionar los problemas. ¿Cuándo sería la próxima, Esteban? Mira, tengo entendido que es el 22 y si no lo pasaron el 29. No me acuerdo bien, dijeron ahí, pero no me acuerdo sinceramente. ¿Pero siempre hay en Bulnes? Por lo que tengo entendido, sí. Por lo que tengo entendido, sería en Bulnes. ¿En el campeonato todavía estás en la punta o está Basi ahí medio? No, no, quedó Basi adelante. Fabricio me ha sacado unos 10 puntos, 15 puntos por ahí me ha sacado. Pero bueno, es recién la tercera fecha, así que hay que trabajar para intentar achicarle puntos. Como me achicaron a mí, tengo que achicar yo, así que trabajaré fuerte para hacerlo. Distribución con el canal. Por lo que tengo que hacer.